Algo de los cardenales de Don Chayo Y como dijo Don Chayo Miren, esclavo Vamos a ver si les gusta 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 4 2, 3 2, 3 4, 5 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3